Conil se la comunica, extra extra, noticia de última hora Esta es una noticia de última hora Cuando la noticia se produce, Alimar Conil se la comunica, extra extra, noticia de última hora Esta es una noticia de última hora Cuando la noticia se produce, Alimar Conil se la comunica, extra extra, noticia de última hora Esta es una noticia de última hora Cuando la noticia se produce, Alimar Conil se la comunica, extra extra, noticia de última hora Esta es una noticia de última hora Cuando la noticia se produce, Alimar Conil se la comunica, extra, noticia de última hora Nuestro productor, manager y presidente de la compañía Mochito TV Gracias, les saludamos, gracias a los que ya están conectados a través de LPB Televisión LPB Televisión, Alimar Conil desde el municipio de Vianoa Cortés Exactamente desde la colonia Flor del Campo Una zona alta, una zona bastante caótica cuando llueve Aquí, si usted tiene pensado venir a esta zona Tiene que tomar su medida de precaución, sus atajos Los mejores atajos, porque aquí es un caos Aquí tiene asignatura pendiente las autoridades municipales para poder reparar estas calles Que ya después, antes de finalizar, se lo vamos a mostrar Aquí es un verdadero caos Ingresar aquí, hay que buscar los mejores atajos Ubicados desde la colonia Flor del Campo Nuestro manager, Juan Enrique Ramírez Tal vez ya puede ir insertando El video de apoyo, se ha hecho el hallazgo Por parte de vecinos, pobladores en esta colonia Flor del Campo, han hecho el hallazgo Ahí está, mire, el video que tenemos Este rectil Este lagarto Tipo hembra Informes que hemos obtenido recabados desde la zona Ya se lo llevaron Se lo llevaron A donde está la zona de producción Aquí está, muy cerca de la carretera Hacia San Manuel Hacia la carretera hacia San Manuel está Esta zona productora de cocodrilos De la familia Rosenthal Y bueno, mire, aquí está Ahí vemos el video de apoyo Como los vecinos lo inmovilizaron Al rectil De manera preliminar, se nos ha dicho Se nos ha dicho y sujeto a confirmación Porque es el problema aquí con el cuerpo de bomberos de Villanueva Que se aísla Se aísla en los medios Y es bien difícil también uno poderle dar cobertura A los amigos del cuerpo de bomberos de Villanueva Cortés Se han aislado particularmente De nosotros como comunicadores sociales Y como medios Pero bueno, nosotros seguimos Seguimos con la información Aún y cuando el cuerpo de bomberos Estén muy escuetos Están muy escuetos Están escuetos los elementos del cuerpo de bomberos En cuanto a la información Ojalá que reparen eso Estrada Toro El comandante Estrada El cuerpo de bomberos No hay que enemistarse los medios de comunicación Comandante Hay que estar hermanados Bueno, se nos ha dicho Que elementos del cuerpo de bomberos Vinieron hasta la zona Y lo llevaron Lo llevaron hasta la zona De producción de cocodrilos Aquí cerca En la carretera hacia San Manuel Ahí vemos Como los vecinos aquí lo inmovilizaron Un inminente peligro Un inminente peligro Para niños Porque aquí es una zona escolar A mi espalda Hay un centro educativo Ahí lo podemos También con el Con el recuadro de respaldo Hay un centro educativo Y al parecer No le dieron Como se dice Como lo decimos En el alcohol popular Y lo vamos a tener que replicar No le dieron camote Al rectil Porque se trata de una hembra Y está prohibido Pues Ser comestible O eliminarlo Para no perder La cadena de reproducción De estos rectiles Así que Vea En la carretera Hacia San Manuel Cortés Muy bien rotulado Muy bien rotulado Aunque es la colonia Flor del Campo Mi querido Joel Enrique Joel Enrique Ramírez Productor general Es la colonia Flor del Campo En Villanueva Cortés Pero en la carretera Hacia San Manuel Es correcto La producción de cocodrilos Continental Está en carretera Hacia San Manuel Y el hallazgo Se hizo aquí en la colonia Flor del Campo Del municipio De Villanueva Donde pues Repetimos La información Que tenemos En nuestro poder Es que Se llevaron el ejemplar Hacia Donde está La producción De lagartos De cocodrilos En la colonia Flor del Campo Villanueva Cortés Colonia Flor del Campo Villanueva Cortés Así están las cosas Así están las cosas En el municipio De Villanueva Cortés Queremos Comentarles Que para hoy De 7 a 8 En todo caso Que no hayan problemas De energía eléctrica Porque El suministro De energía eléctrica Se está Suspendiendo En algunas zonas Por este tema De las lluvias Vamos a tener Un amplio resumen De lo que está sucediendo En el cono sur Del departamento De Cortés Y a nivel nacional El tema de las lluvias Se mantiene en alerta roja El municipio El municipio De Villanueva Cortés Por supuesto Todo el departamento De Cortés Todo el departamento De Cortés Los 12 municipios Que comprenden El departamento De Cortés Isla de la Bahía Copán Santa Bárbara Mire Esto es lo que ha ocurrido Hace unos minutos Acá En la colonia El Flor del Campo Voy a hacer una panorámica Mi querido productor Juan Enrique Ramírez Para mostrarle Desde el mismo lugar De los hechos Donde ocurrió Este hallazgo Y donde Y donde Pues los vecinos No es para menos No es para menos Se alarmaron Cuando uno mira Un ejemplar de estos Es para alardear Y es para Pues entrar En su sobra Son mortales Estos animalitos De estos ejemplares Vea Aquí en este campo Mire Joel Enrique En este campo Fue donde se hizo El hallazgo Atención a todo Nuestro público Les saludamos Desde la colonia Flor del Campo Les saludamos Desde la colonia Flor del Campo En Villanueva Cortés Y aquí en este Campo de fútbol Fue donde apareció El ejemplar De este rectil Y dicho sea de paso Queremos mostrar también Las condiciones De las calles Ojalá que las autoridades Locales Hagan algo Al respecto Porque es un verdadero Calvario Entrar aquí a la zona Yo particularmente Me sorprendo Como los amigos Operadores de mototaxi Los mototaxistas Como ingresan aquí Y dan un verdadero servicio Pedimos disculpas Pedimos disculpas El terreno está muy fangoso Pedimos disculpas El terreno está fangoso Joel Enríquez Y nos toca Pues Diriar con las condiciones También Climáticas Esta es Nuestra labor Que realizamos Como comunicadores sociales Contra toda la interperie Contra todas las adversidades Que se nos presentan Aquí estamos Haciendo la labor Haciendo la labor Haciendo la labor Correspondiente Informativa Hay veces que Se desconoce Cuánto uno hace Por llevar las noticias Cuánto uno Deja de hacer O invierte De su tiempo O de su propio recurso También Decimos esto Porque La gente Debe valorar Esta labor Que uno hace Y Los que ya lo están haciendo Compartiendo La transmisión Les agradecemos Esa reciprocidad Yo me voy a ir despidiendo Con esta toma Con esta panorámica En el municipio De Villanueva Cortés Este es el campo De fútbol De la colonia Flor del Campo Sigue lloviendo El clima está fluctuante En Villanueva Cortés El clima está cambiante Intermitente Unos momentos Sale El astro rey Los rayos del sol Y luego Por un buen rato Sigue lloviendo Algunas veces De manera más copiosa O de manera pertinaz Así que Vamos a estar informándoles Y recordándoles Que para hoy De siete a ocho Tiene una cita Con nosotros A través de LPB Noticias LPB Noticias A través de Mochito TV Muchas gracias A nuestro buen amigo Fue el Enrique Ramírez Productor general Y presidente De esta Pues esta compañía Que pues Tiene bastante Aceptación Ya vamos Vamos por buen camino Vamos por buen camino Les saludamos Gracias a todos Por estar Con nosotros Gracias por seguirnos En las informaciones Y pendientes con más Desde Villanueva Cortés La colonia Flor del Campo Les ha informado Alí Marconi Que estén bien Gracias amigo Centro Técnico Hernández Somos la mejor opción De estudio Te brindamos Un 10% De descuento En el mes De inscripción Con una matrícula Totalmente gratis Contamos con gran variedad De carreras técnicas Como ser soldadura industrial Computación Técnico en auxiliar De enfermería Y entre otras Ven y forma parte De CTH Técnico en auxiliar Técnico en auxiliar